Bienvenidos al Festival de la Voz, Cantando a la Vida. Si es tu participante favorito, dale me gusta a este video. Organiza Servicio Local de Educación Pública Andalian Sur. Acá te dejamos un nuevo talento. Hay amores que su llama sigue viva, los inciertos de sus rosas y son espinas. Y hay amores de los buenos como tú. Y hay amores que se siembra y florece. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaño en la vida. Y hay amores que no es bueno como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio. No pretenda que te olvides sin amor. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Y hay amores que no entiendan. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. Allí amores que nos llevan al abismo. Allí amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía, son amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que se apuntan mis penas. Que tu cuerpo en luz de pleno día, cuando todo es la oscuridad. Que tu cuerpo en luz de pleno día, en tu pecho, vida mía, me dio la felicidad. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad.